titulares de los periódicos de Bolivia miércoles 28 de octubre de 2020. Página 7. El movimiento al socialismo encamina el juicio para 20 autoridades de la gestión de Añez. Tres hospitales suben a tercer nivel y se alistan para rebrotes. El movimiento al socialismo cambia reglamentos para saltarse los dos tercios. Conozca a 166 legisladores electos para 2020-2025. El deber. Migración anuncia que la restricción de ingreso de Evo Morales al país aún está vigente. Actores políticos califican de dictatorial la maniobra del MAS para eliminar los dos tercios. Arce dice que se recuperó la democracia y cree que anulación de los dos tercios no debe preocupar. Conoce en qué situaciones se requiere dos tres de votos y en cuáles ya no. Los tiempos. El movimiento al socialismo cambia reglas para eludir los dos tercios y recibe duras críticas. Casos de corrupción de Morales podrían quedar impunes. Impuesto a la riqueza propuesto por Arce afectará a la inversión. Leyes tiene cuatro sanciones pendientes. La razón. Mujeres, jóvenes y diversidad étnica. Al filo, el movimiento al socialismo modifica el reglamento del Senado para eludir los dos tercios en algunas materias. La fiesta de dos santos, bajo la nueva normalidad. Hoy es el turno de Luis Arce y David Choquehuanca. La patria de Oruro. Este viernes será la primera velada a la Virgen del Socavón. Movimiento al socialismo cambia reglamento para reemplazar los dos tercios por mayoría absoluta. Estudiantes de medicina piden que se reactiven internados. Oruro realiza acciones preventivos para declararse libre de rabia canina en 2021. Correo del Sur de Chukisaca. Movimiento al socialismo modifica reglamento para evitar los dos tercios. Bicentenario, confirman a Sucre como sede oficial. Alerta, desertó más del 20% de los estudiantes. Conmoción por un crimen en el límite con Brasil. El Potosí. TSJ dispone a archivar proceso contra Jorge Quiroga por el caso Petro Contratos. ¿Qué dice Concipo ante intento de modificar los dos tercios en el legislativo? Evalúan daños de granizada en cuatro municipios de Potosí. Vea qué es lo que pasa en el cementerio de Potosí. El país de Tarija. Alcalde instruye revisar compra de test COVID en gestión de paz. Con tiempo en contra, Asamblea Legislativa Departamental de Tarija prevé tener ley electoral en una semana. Alfaro dice que será candidato, pero analiza alianzas y siglas. Productores reportan siete comunidades afectadas por primeras lluvias. El diario de la paz. Modifican dos tercios por mayoría absoluta. Caso fraude electoral en manos de la justicia. Reportaron treinta y cinco casos de trata y tráfico en cuarentena en el país. Persisten veintiuno incendios en Santa Cruz. Opinión de Cochabamba. Movimiento al socialismo busca eliminar dos tercios para algunas decisiones y opositores. Treinta librerías del país integran tiendan en línea. Público cinéfilo recibe con entusiasmo reapertura de salas. Asamblea tiene rostro de mujer. Caso Chocoburger, evidencias apuntan a que él y su cuñada planearon el feminicidio de Janette.